Yo me llamo Anabel y lo que quiero es compartir y quiero sentir de vosotros la alegría que tenéis, porque tengo un problema familiar y estoy un poquito triste y quiero alimentarme de vuestra alegría. Yo me llamo Jesús y quiero que nos transformemos juntos y juntas, todos y todas. Quiero que experimentemos, quiero que disfrutemos, quiero que nos divirtamos y que, bueno, aportemos lo que llevamos dentro. ¿Vale? Vamos allá. Ha dicho una palabra. Soy José, deseo mucha empatía. Son dos, pero... Me llamo Miriam, vengo de Toledo y quiero descubriros a todos un poquito a través del arte. Hola, me llamo Arlenis, vengo también de Toledo y... pues no sé cómo a ti siento. Muy bien. Uno puede objetar, no decir nada. Estamos en un espacio de libertad para compartir. Yo me llamo Nerea, también soy de Toledo y deseo vivir nuevas experiencias. Me llamo Nerea y... no sé. ¿No sabes? Está emocionada y a veces la emoción nos impide hablar. Digo que tenemos que tenernos... Me llamo Paula, vengo de Toledo y busco, pues no sé, felicidad y estar bien. Me llamo Loi, vengo de Toledo y... Me llamo Julia, vengo de Toledo y deseo, pues, diversión. Me llamo Ana, vengo de Toledo y, pues, deseo felicidad. Me llamo Isaías, también vengo de Toledo y deseo respeto. Me llamo Rocío, vengo de Loranca y deseo sorprenderme. Yo me llamo Inara, vengo de Loranca y deseo aprender. Me llamo Celia, vengo de Loranca y me gustaría crear nuevos recuerdos. Me llamo Carlos, vengo de Loranca y me gustaría socializar. Me llamo Lara, vengo de Loranca y me gusta la felicidad. Me llamo Elena, vengo de Loranca y me gusta compartir cosas con las personas. Yo me llamo David, vengo de Toledo y yo me voy a extender un pelín más. Y quería transmitiros que toda la buena energía que veo aquí hoy se pueda canalizar y se pueda transformar en algo creativo y en algo artístico. Gracias. Yo me llamo Lucas, vengo de Loranca y quiero dormir y pasarme bien. Yo me llamo Isa, vengo de Loranca y quiero conoceros. Yo me llamo Sergio, vengo de Loranca y quiero pasármelo bien. Yo me llamo Nica y vengo de Granada. Yo me llamo Gisela, vengo de Granada y ya está. Yo me llamo Ica y vengo de Granada. De Granada, me llamo Oliver y soy de Granada. Me llamo Mario y soy de Granada. Me llamo Lucas y soy de Inayot. Yo me llamo Yara y soy de Granada. Yo me llamo María y soy de Loranca y no sé, quiero divertirme. Yo soy Samuel, vengo de Loranca y vengo a disfrutar. Me llamo Elsa, vengo de Loranca y quiero divertirme y relajarme. Soy Natalia, vengo de Madrid y yo quiero escucharles y que nos escuchemos. Yo soy Yolanda, vengo de Loranca y vengo a recoger nuevas ideas, nuevos proyectos y a que salgan cosas bonitas de aquí, como siempre. Yo me llamo Verónica, vengo de Loranca y quiero enseñaros el talentazo teatral de mis alumnos. Yo me llamo Mireya, vengo de Loranca y vengo a hacer nuevas amistades. Me llamo Cristina, vengo de Loranca y quiero divertirme. Me llamo Lucía, vengo de Loranca y quiero... Me llamo Carla, vengo de Loranca y quiero reírme. Me llamo Sofía, vengo de Loranca y quiero estar a gusto. Yo me llamo Marta, vengo de Loranca y busco creatividad y originalidad. Yo me llamo Nerea, vengo de Loranca y pues busco pasármelo bien. Yo me llamo Jimena, vengo de Loranca y quiero aprender. Me llamo Marcos, vengo de Loranca y quiero disfrutar del día. Me llamo Darío, vengo de Loranca y quiero entretenimiento. Diana, desde Loranca, pues soy mariposa y yo me transformo. Pues yo me llamo Laura, vengo desde Granada y Mallorca y mis dos palabras, porque voy a elegir dos, son ilusión e ilusión. Me llamo Rocío y vengo de Granada y mi palabra es diversión. Me llamo Fabiola, vengo de Granada y quiero pasármelo bien. Me llamo Ose, vengo de Granada, Andalucía y vengo a pasármelo bien. Alba, de Granada y vengo a vivir experiencias nuevas con todos vosotros. Yo me llamo Irene y vengo de Loranca. Me llamo Vanessa y vengo de Loranca. Me llamo Carol y vengo de Loranca. Yo me llamo Luna, vengo de Loranca y quiero pasármelo bien. Me llamo Alba y vengo de Loranca. Yo me llamo Hugo, vengo de Loranca y quiero apreciar, crear y experimentar. Me llamo Isa, vengo de Loranca y quiero ver el arte que hay aquí y crear. Me llamo Dachi y me gustaría descubrir y experimentar nuevas cosas.